Bueno, yo soy Mauricio Romero Figueroa, soy el jefe del departamento de comunicación escolar, profesor de cine, profesor de teoca en el gimnasio del norte. Bueno, eso fue hace ya rato, van a ser 14 años, empezamos a tener contacto en el colegio donde yo trabajaba con el gimnasio del norte, hicimos un noticiero intercolegiado como con 25 colegios, el gimnasio del norte participó y bueno, al parecer les gustó mucho el trabajo que logramos hacer ahí y empezamos a hacer conversaciones y así llega acá. Quizá una de las cosas más bonitas o más retadoras ha sido el encuentro de comunicación escolar, ya vamos por el encuentro número 12, es un evento gigante en el cual nos quedamos en el colegio a transmitir 24 horas de radio online en vivo, entonces todo lo que eso significa con 70 estudiantes, 10 profesores y el segundo reto, pues afrontar la clase de cine inicialmente nosotros, yo era el profesor de comunicación, después comunicación y tecnología y cine había sido un hobby para mí, pero nunca lo había asumido como parte de mi labor profesional. En lo personal mi papá era fotógrafo, entonces como que toda mi vida tuve relación con la cámara, tengo mucha familia relacionada con la televisión y el cine y la literatura, entonces me encanta, entonces tengo ese arte, pero la vida como que me fue llevando hacia el tema de las cámaras y el sonido, y creo que no es una u otra arte, sino que digamos como que todas hacen parte de lo mismo, era la posibilidad de darle una continuidad a lo que veníamos haciendo desde quinto de primaria con la materia de comunicación, tics, diseño, era la manera lógica de darle continuidad. Creo que una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es ser profesor de cine en el colegio, porque es como darme también a mí la clase, me ha exigido aprender todos los días, aprendo con los estudiantes, cada proyecto es una posibilidad para conocer más cosas, yo no me siento digamos el profesor que les enseña a ellos que es el cine, sino soy una persona que junto con ellos hago cine en el colegio, yo lo que hago es como prepararlos también para que tengan unas pruebas exitosas, para que se enamoren del cine, digamos como que ha sido una experiencia hermosísima, saber que muchos de los estudiantes que tengo escogen su destino profesional gracias a que estuvieron en esa materia, lograr ese cambio en sus vidas es para mí un orgullo. Bueno pues Daniel Felipe Díaz lamentablemente no sigue con nosotros, pero iba haciendo una carrera espectacular en la Universidad Nacional, Paula Moreno también está en la Universidad Nacional terminando y va a hacer su tesis sobre documental, está Diana Páez que está en Australia, también está haciendo su proyecto final, está Gabriel Delgado que es un excelente director de fotografía que está en la Universidad Javeriana, está Felipe Abella que por estos días obtiene un reconocimiento de la Sergio Arboleda al mejor promedio de toda la carrera en comunicación social, Juan Pablo Valdeblanquez, Camila Guerrero, o sea no podría decir un solo nombre, porque hay muchos que están trabajando y digamos como siendo felices en los diferentes destinos profesionales, están trabajando con productoras, están trabajando en cine o en audiovisual y otros están en la mitad de la carrera. Bueno, quisiera decirles que el gimnasio del norte les ofrece una oportunidad espectacular, una no, muchas oportunidades para desarrollarse en el campo que quieran, aquí no solamente hay una orquesta sinfónica, hay una clase de cine, hay una clase de artes, sino que también están los deportes, están las ciencias, están las matemáticas, la literatura, las ciencias sociales y particularmente en los que quieran hacer cine o artes, pues es la expresión más hermosa de la vida, si nosotros tenemos un arte siempre al lado de nuestras vidas, vamos a ser felices.